Buen día amigos y después de mucho tiempo bienvenidos a un nuevo vlog Esta vez fue una tarde de chicas y nos pasamos la tarde en el hotel Paseo del Prado Que les voy a mostrar un poquito como fue todo en el lugar La verdad fue un vlog bastante improvisado pero me encantó Y antes de estar aquí muy cómodamente sentada pasaron muchas cosas Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Número 2, lugar número 2 que pasó? Bueno, oscuro, sin música Se parecía de los años No había nada para picar Casi nada para tomar O sea Nada, lugar 2 descartado Vamos ahora para tercer lugar Bueno, al final terminamos ¿Cómo se dice eso? Venimos viniendo Al final venimos Al final venimos al Paseo del Prado Tengo como la una Ah, espérate Al final ¿A dónde llegamos a parar? Al final estamos en el parque En el hotel Exactamente Tienes un moco en la nariz Todavía no has oído? Ahí está A ver No se te veía el moco Te veía el lego Ahí ya Que lindo En mi escuela, pero más para allá Por el obispo Mira y borra eso Que se me da el moco Borra ¿Dónde terminamos al final? Bueno Al final terminamos aquí en el hotel Parece una presentadora Y aquí estamos muy bien sentados ¿Qué te parece el servicio? Ella pedí una michelada Y una palabra todo bien Yo por aquí pedí una michelada Por aquí hay una sangrilla Y a la de la sangría De Ana y no queda nada ya Nos empieza Excelente, me encantó Muy buen, muy buen servicio ¿Me conviene su traguito? Sí Sí Ay, gracias Bueno, nosotros estábamos aquí en el lobby Del hotel Y nos estábamos tomando los corteles Estamos en el hotel Y nos estábamos aquí en el hotel Y nos estábamos aquí en el hotel Muchacha Ay, no, 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 no Eso a mí no me gusta No, no, no ¿Quién? ¿Quién? Bueno, nosotros queríamos subir a la terraza Y aquí ya estábamos en la terraza La verdad es que Pues fue muy bonito La verdad El paseo fue un poco express también Porque no teníamos mucho tiempo No teníamos que ir rápido Pero bueno Después que ya subimos a la terraza Yo me pedí un gin tonic Que es ese de bebida azul Y Samai se pidió otro trago Que no me acuerdo bien el nombre Pero bueno También está bueno No sé No lo probé Pero bueno Que le pasé una tarde muy bonita Que espero pues Que se pueda repetir de nuevo Y que espero que este video Les haya gustado Al menos Pues cortito Y conciso Pero bueno Yo la pasé súper bien Y lo disfruté muchísimo Quería compartirlo con ustedes Es un día Que voy a recordar siempre Gracias por acompañarme Un día más En mi vida Y nos vemos En otro vlog De vuelta De casa